La prensa no sabe Dios si mal te ha pasado No me dejes la puerta, tienes que entender Tienes que entender que la vida fue por vencer y que me pasó otra vez Juegues al amor que no lo que puedes perder No juegues al amor que no lo que puedes perder No juegues al amor que no lo que puedes perder Se quiere de verdad nada más solamente una vez Se quiere de verdad nada más solamente una vez